Esta es la voz experta. Continuamos con más información en Noticias Morelos. Es un placer poder escuchar a la voz experta de fórmula jurídica, al maestro Omar Alexandro López Ortiz. Muy buenas tardes, maestro, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Un gusto escucharte y escuchar el programa que tú diriges. Un placer. Muchísimas gracias. Y hoy tenemos un tema demasiado interesante y que nos compete tanto a su servidora como, por supuesto, a todo el gremio periodístico en el estado de Morelos. Y tiene que ver con este protocolo de protección a periodistas. Hemos visto en los últimos meses, en las últimas semanas, incluso los últimos días, pues hechos de violencia que aquejan a este gremio periodístico en la entidad. Pues fíjate, Tere, que es muy lamentable que tenemos notas que tanto reporteros como activistas pues han muerto haciendo su trabajo. Son pocos los reporteros y activistas que se encuentran dentro del mecanismo del protocolo de protección de periodistas. Evidentemente, este protocolo que se llama protocolo homologado de investigación de delitos cometidos contra la libertad de expresión, pues evidentemente resulta más que aplicable a la actividad del compañero reportero es en la actividad que tienen que tener las instituciones cuando un compañero reportero o un comunicólogo se encuentra en un tema, pues de una exposición, una cuestión expuesta de su trabajo. ¿Por qué se creó este protocolo que se crea en octubre del 2018 y se publica en el Diario Oficial de la Federación como protocolo homologado de investigación de delitos cometidos contra la libertad de expresión? ¿Por qué se crea? Pues porque a finales del 2017, diferentes organizaciones de la sociedad civil como organismos internacionales de protección de derechos humanos pues expusieron el aumento de la impunidad sobre los hechos denunciados que precisamente se tenían sobre el ejercicio del periodismo que llegó a ser del 99.6% en relación a sus actividades. Ahora bien, esto puede ser que las autoridades como la Fiscalía General de la República y las Fiscalías Generales Locales, bueno, se ponían en un predicamento porque cuando el compañero reportero venía a hacer una denuncia pues solamente era una denuncia como cualquier otra pues un tema de amenaza, un tema de desobrobra o este riesgo inminente que se tenía por estar haciendo su trabajo. Los aspectos más importantes del protocolo se destacan prácticamente en seis puntos muy juntos. La creación de planes de investigación eficaces, la obligación de agotar todas las líneas de investigación relacionadas con la labor periodística el análisis de contexto que evidentemente son los antecedentes que se formulan en la denuncia los actos de investigación dirigidos a identificar a todas las personas responsables directrices de enfoque especializado de género e interculturalidad y por último el desarrollo preciso y claro de los criterios de atracción de investigación por parte de la Fiscalía ya sea la general o ya sea la local. ¿Qué es? ¿Cómo se está aplicando o cómo sé yo reportero que sí se está aplicando este protocolo? Si se es víctima de este hecho pues debe de acudir a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado o a la agencia del Ministerio Público y presentar su denuncia. Al momento de narrar el hecho debe de establecer que se originó por el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión y en ese momento Tere tendrá que hacer la solicitud para que se aplique el protocolo homologado de investigaciones de delitos cometidos contra la libertad de expresión. Pero ¿qué pasa si no se está dando un correcto seguimiento a este caso en lo particular? Y ahí es donde tenemos el problema. Entonces, agentes del Ministerio Público o los fiscalistas, fiscalías especializadas sobre esta circunstancia pues no cuenta precisamente la actividad del periodista. Y entonces, ¿cuál es la recomendación para los compañeros que hoy están inmersos en esta actividad tan bella que es de la comunicación? Tiene que seguir estos procedimientos o estos procesos para tener la certeza de que sí se está dando seguimiento. Uno, exigir a la gente del Ministerio Público que aplique de manera directa y ya sea escrita el tema en donde se explique propiamente que no se está dando seguimiento al procedimiento. Dos, acudir a un organismo de protección de derechos humanos que puede ser la Comisión Estatal de Derechos Humanos e incluso la Comisión Nacional. En relación a ello, tenemos que el derecho de la libre expresión justamente tendrá una relación con el Código Nacional de Procedimientos Penales en la Ley General de Víctimas. Cuatro, perdón, tres, presentar el recurso que establece el artículo 258-T-R del Código Nacional de Procedimientos Penales a través del cual puede impugnarse ante el juez de control las omisiones que inciden en la actividad investigadora del Ministerio Público o presentar una demanda de juicio de amparo por la inactividad de la gente del Ministerio Público. ¿Esto qué nos lleva a concluir, Tere? Pues que todos y cada uno de los compañeros reporteros siempre en su actividad, cuando generan un reportaje que es de incomodidad para alguien de la sociedad, pues siempre previo a que acontezca este hecho tan lamentable en donde pueda perder la vida algún otro compañero reportero que esperemos no vuelva a pasar, ¿sí? Evidentemente hay una amenaza previa. Hay una amenaza previa que es la que lleva a prender estos focos rojos y se recomienda que inmediatamente el compañero reportero vaya a presentar su denuncia, ya sea en la Fiscalía General de la República con sede en el Estado de Morelos o en la Fiscalía General del Estado de Morelos. Existen dos tipos de procedimientos para otorgar la protección de él. Uno puede ser ordinario y otro el extraordinario. El ordinario es muy simple en donde de manera muy puntual se hace una solicitud para poder obtener esta protección y el extraordinario es cuando prácticamente ya existe una amenaza expresa en contra de la vida y la integridad del compañero reportero. ¿Cuál es nuestra recomendación, Tere, a todos los compañeros reporteros que hoy evidentemente se sienten agredidos, ya sea por su actividad profesional y periodística? Hagan las denuncias, háganlos de verdad. Ustedes tienen una gran capacidad de comunicar lo que está sucediendo en cada hecho que se presenta en el Estado y que no están solos. Ustedes pueden acercarse a cualquiera de las asociaciones, barras y colegios en donde estamos seguros que van a respaldar en el momento que presenten una denuncia. Pero el hecho medular está en la actividad inicial que tiene el agente del Ministerio Público cuando presentan una denuncia por parte del Estado. Un tema demasiado interesante y que precisamente tenemos este derecho de la libertad de expresión a través de la libertad de prensa y que hemos visto estos últimos hechos registrados aquí en el Estado de Morelos tras el secuestro y asesinato de nuestro compañero Roberto Carlos Figueroa, este asesinato que se registró y en donde precisamente la línea de investigación es por el trabajo periodístico que desempeña. Vivimos en un país en donde los periodistas estamos en uno de los países con mayor riesgo en lo que han señalado las propias autoridades. Pues sí, fíjate que esto sí acontece no obstante que incluso se ha emitido la Ley de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos del Estado de Morelos aprobado el 20 de agosto del 2018 que es lo que pasa y le digo con todo respeto a veces los compañeros por su actividad desconocen o no tienen conocimiento pero ellos no significa que por este desconocimiento el Ministerio Público no le pueda dar prácticamente la especialización a la investigación derivado de esta denuncia. Seguramente su compañero que hoy perdiera la vida tuvo que haber presentado una denuncia hubo una amenaza previa y seguramente la Fiscalía General del Estado está haciendo lo propio para llegar a tener un resultado positivo de la investigación. Pues es un tema demasiado interesante que nos aqueja pues tanto a su servidora como a todo el gremio periodístico. Muchísimas gracias, gracias por su participación y lo esperamos la próxima semana. Estaremos aquí, muy puntuales. Muchísimo gusto y saludo a tu auditorio. Muchísimas gracias, es el maestro Omar Alexandro López Ortiz la voz jurídica de Fórmula que se tiene todos los martes. Bueno,